Vamos, vamos, en mi país se anima si velando flamenco, toma, toma vino, toma Fue el mejor dolista que conoció el mundo mágico Se llamaba Lalo Takahuaqa ¿Por qué acabo de ver caer a Rickman? ¿Qué es eso, San Piñones? Yo creo que me he mareado por el alcohol Cómete las setas, que están buenas Bueno, pues vamos a esperar al señor de tempesta que falta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si te las tomas todas Pero una cosa, ¿por qué habéis venido aquí? En nada ¿Y por qué no? Estábamos haciendo fotocopias Compañeros, compañeras, me presento a presidenta de tempesta ¿Por qué? Porque los alumnos son los que eligen a su representante Y es el representante, el que es elegido por los alumnos Y así, el presidente, que quiera que sean los alumnos su representado Sería representado por los alumnos que ellos lo eligieron Así que con esto quiero decir ¡Viva tempesta! Y... Impresionante ¡Bravo! Y ya está Me voy a dormir, Oreo Por cierto, Oreo Tú me harías un favor para no tener pesadillas hoy Y que sueñe con cosas bonitas Me diría Viva Arbetti Hola Es que me voy un poco Ferrari Mira ¿Te acuerdas de la chica de pelo rosa que te enseñé hace unos días? Sí, claro Dentro de unos años, cuando pueda ir a la escuela y tenga unos 12 años y vaya a su segundo curso, o más, será importante. Su familia puede controlar a los dragones. ¿Pero qué tiene que ver eso con la religión? Verás, que sus padres ya no estén para guiarla es un problema y nos tocará a nosotros hacerlo. Vale, voy entendiendo, pero ¿por qué es tan importante que tú lees si eres experto en transformar? Porque no es cuestión de que ella pueda controlar a los dragones, sino que algún día ella podrá transformarse en uno de ellos. ¿Todavía te preocupas por ella después de todo este tiempo? ¿Después de todo este tiempo? Sí Siempre Tuve la acción El rojo Muy bien ¿Voy a? Fantasía Pensabas que hacerlo con más entusiasmo todavía tengo que decir Fantasía Fantasía ¿Ves? 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 Ardor estomagal Ardor estomagal Ardor estomagal A mí sí que me arde eso, ¿eh? Uf Fantasía Repítelo, repítelo, por favor, repítelo Ardor estomagal Se está poniendo otra vez el ambiente tenso, ¿eh? Es porque es nuestra pasión Es nuestra pasión Por favor, un Almax Almax Eh, puede ser Pandora, ¿necesitas ayuda? No, 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 estoy perfectamente Tres Dos Uno Empieza ¿Se ha caído el server? ¿Se ha caído? No, 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 no Mira, si se lo digo a Pandora me dice que sí, ya verás Pandora, ¿quieres un abrazo y un beso en la frente? Oh, qué bonito estás Pero das un poco de terror Vas a decir Sí, das terror ¿Esto qué coño es? Estoy poniéndole sonido a los hechizos Sonido a los hechizos Lo que ha puesto es sonido en mi corazón Acabo de tener un plan increíble ¿Cuál? O sea, que me he puesto nervioso Tengo un plan increíble Gracias, Mio Ven, Mio Toma, Oreo Oh, se ha caído debajo de la escalera Espera, Mio ¡Oreo! ¿Están bien? Hola, Steve Hoy voy Es que me voy un poco Ferrari Hola Mira Ya, ya la pego Te voy a hacer algo para que te animes Fantasía ¿Así mejor? ¿Así mejor? ¿Qué le pasa? No sé, siempre le pasa cuando lo hago ¡No, no, no, no! Black 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 Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué, qué? ¿Canta Pandora, Mio? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te duele algo Pandora? ¡El corazón! ¿Necesita el corazón, Mio? ¿Qué te pasa en el corazón, Mio? No sé, a veces me dan gases Entonces, eso quiere decir que... Vamos a enterrarlo, ya murió Sí, vamos a enterrarlo Ahora sí En el bosque tenemos una tumba Sí, está recién abierta además Y recién acabada Tenemos que meter ahí Huele raro Huele raro, algo así Digo, hola, buenas No me la contés Entonces, eso quiere decir que su lobo se transformaría en un color rosa chicle Sí, algo así Sí, boludo No me la contés Yo no lo tengo No me la contés Eso no son ni cuatro Está repiola Me fui a comprarme un mate Amargo Fresquísimo Un tres No me la contés Fresquísimo Pero es cierto, el mate se toma caliente, señorita Pandora Fresco en plan de chulo You know No me la contés ¿Pero cómo que you know que viene del Bronx usted o qué? No me la contés Argentina del Bronx ¿Otra vez? Boludo La re concha ¿Ya? Vale, gracias Concha de la lora Di concha de la lora La che Se ha perdido Gina 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 Se ha perdido Gina 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 Ay, ay, ay Qué dolor Ay, 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 ay Qué dolor Ay, Gina Ay, Gina Ay, Gina Te huele el sobaquín Y no te podemos encontrar Gina, ¿dónde estará? Ay, 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 Gina Mi estabilidad emocional tiene la misma salud que este servidor, ¿os quiere? Jars Uno Miau Dos Miau Tres Miau Súbelo, mi gato, pongo en mi plan, aprenda a los motores No ¿No sabías si era una mezcla entre gato o qué? ¿O qué? ¿Que no sabías si era una mezcla entre dolor, gato o qué? Oye Dime ¿Qué se me había olvidado? Dime Llevarme, Timia Pandor Pandor Nilo Yo, yo, yo Esa niña pequeña, Miau Hola ¿Por aquí, Bombón, Miau? Vamos En la puerta, Miau ¿Ves? Camino, pequeña Sin miedo Ay, das un poco de terror Mira el cáliz Por ahora no te tienes que preocupar Así que pórtate bien Ese, tócalo Tu alma emana fuerza como el viento Tu casa debería ser ¡Tempesta! ¡Tempesta! ¡Soy tempesta! ¿Por qué? Cuidado, cuidado Que eso rebota Pondá cubierto ¡Uy! Pues menos mal que me lo has dicho Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Oí va! ¡Otra! Dale, dale ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hola! 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 Aquí está. Pienso ganar. Francesco Virgolini ¡Gracias! Pandora, nadie te quiere que te dé a ver ¡Qué impide! ¡Mira, le dijo el niño de pelo naranja que pareces una señorita! Pandora, te quiero ¡Shh! Vale, chicos, pues ya sabéis Esto se queda en secreto dentro de Tempesta Porque tenemos que estar unidos y confiar ¡Shh! 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 ¡Nadie entiende la tira de... ¡Hola Oswald! Nos hemos quedado sin lejía y hemos tenido que limpiar con jabón de platos Vale, lo siento ¿Cómo que te has quedado sin lejía? ¡Sí! ¡Sí! ¡Brube! ¡Una, la, la, la! ¡Brube! ¡Brube! ¡Franchesco Virgol... ¡Bergolini! Siempre que digo Francesco Virgolini me pasa algo Me voy a mejor callarme ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.